Los indios del Boer cuentan con plantel completo en sus entrenamientos. La decimoquinta edición de la pelota profesional de Nicaragua arranca el 15 de noviembre y la tribu quiere pelear por el campeonato. El Boer es un equipo de historia. La tradición del béisbol pinolero está escrito en las páginas de gloria de este equipo. Son cinco campeonatos en la nueva era de la profesional. Raúl Chávez es el manager para esta temporada. Está conociendo al equipo. Él es un hombre con bagaje en el béisbol internacional y su objetivo es hacer del Boer un equipo ganador. Como he dicho antes, gracias a la directiva por darme esa oportunidad de manager aquí otra vez en Nicaragua. Y bueno, mi segundo día con el equipo. Estoy viendo cada uno de los muchachos. Pero ya me ha hablado el staff. Me ha hablado cada uno de ellos y el equipo se va a estar muy bien. El objetivo para ustedes es, por supuesto, iniciar con el buen pie, pero tratar de pelear el campeonato. El Boer es uno de los equipos más tradicionales de este país y también más ganadores en la nueva etapa de la profesional. Pues sí, mira, es una temporada bastante corta. Yo creo que los primeros juegos son muy importantes para esta liga. Los primeros juegos son los que te van a decir a ti si vas a clasificar o no. Y bueno, marchar con un buen pie, como dijiste tú, desde el principio de las prácticas hasta el final. Manuel Suleiman es uno de los lanzadores por años en el equipo capitalino. Cuenta con experiencia previa en participaciones en la liga. Su estado físico es bueno. Se declara listo para volver a competir en la pelota nicaragüense. Bueno, me siento muy bien. Viene muy bien preparado este año para esta temporada. A dar la mejor temporada de mí. Tenemos un buen equipo. Creo que podemos llegar a una final. Estamos bien complementados. Muchas amistades conocidas ya y otros que vamos conociendo en el camino. Esta es una liga que ya perfectamente vos dominás, conoces cómo es su calidad. ¿Qué opinás en esta temporada para la edición de la pelota nicaragüense? Bueno, yo creo que esta va a ser la temporada más competitiva que en los tres años que yo tengo. He visto muchas contrataciones de jugadores que han jugado a nivel de grandes ligas ya. Buenos pitchers, ya conocidos míos. Amistades. Creo que va a ser una liga bien reñida porque hay mucha calidad. Ronald Gard es de los peloteros nacionales de mucha experiencia. El Bóer quiere el título. Son años de sequía. Ese es el compromiso para los peloteros. Obtener el anhelado campeonato. Creo que hay una actitud bastante buena aquí dentro del equipo. Todo el mundo está dispuesto a trabajar duro. Estamos trabajando fuerte, con emoción. Y yo creo que eso es muy importante dentro de un equipo. Así es que espero en Dios de que las cosas nos salgan bien cuando inicie la temporada y podamos tener una muy buena actuación que como meta siempre nos tratamos de llegar a la serie final y pelear un campeonato. Precisamente el Bóer ha ganado cinco campeonatos en esta nueva edición de La Profesional, pero tiene cierto tiempo de no hacerlo. ¿Los fanáticos quieren ese título y ustedes están comprometidos? Así es. Como todo fanático de un equipo siempre quiere ver a su equipo estar en la final. Y yo creo que el Bóer es un equipo que tiene muchos fanáticos y es lo que desean. Entonces eso está en el deber de nosotros como peloteros. Enfocarnos ahí a la hora de los partidos. Dar lo mejor de nosotros y poder llevar una buena impresión. y dejar unos buenos números para que este equipo camine.